Conoce perfectamente bien, fue coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ahora es propuesta para subsecretaria en gobernación, Tatiana Cloutier, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, qué gusto. Seguramente ya extrañaba. Les digo que nunca te había visto de frente, siempre de lado. Siempre era ahí el lugar, siempre era ahí el lugar. A ver, ¿qué va a pasar? Está también Tatiana Cloutier encargada de este tema de diálogo con la ciudadanía, relación con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los temas más sensibles es el de quién va a ocupar la fiscalía autónoma. ¿Y qué tan autónoma va a ser realmente si alguien de López Obrador va a terminar ahí? Yo digo que ahorita te digo dónde estamos y qué es lo que estamos trabajando, que creo que es la parte importante en este momento. El día de ayer nos reunimos con varias organizaciones de la sociedad civil. De hecho, ahorita terminando aquí contigo, iremos a la mesa que instalamos ayer para empezar a trabajar a través de una metodología para ir viendo lo que se tiene que hacer en términos de la ley. Y yo no me fijaría ahorita en el quién, sino en lo que tiene que estar, porque todavía no podemos pensar en el quién cuando no tenemos el primer paso. Bueno, pero ayer Peñanito y López Obrador hablaron del quién. Hablaron de qué? De propuestas, no del quién. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y otra vez, hay un método. Y cuando hablamos de que hay un método, lo que se tiene planteado en estos momentos es poder llegar al primero de septiembre, poner en la mesa la propia ley. No, la ley que se tiene que poner para que luego con los nombres pueda haber quién. Porque primero parecería que no, pero primero falta la ley para poder que existe el quién. Ahora, sobre el quién, ha habido polémica. Desde antes de la campaña se criticaba mucho a Peña Nieto de su fiscal carnal. O sea, quería poner a alguien suyo ahí. Y luego se empezó a criticar a López Obrador con lo mismo cuando dice yo quiero que sean uno de estos tres. Ayer se los vuelve a decir los mismos tres al presidente, que son López Obradoristas y tienen ustedes mayoría en el Congreso. Hay una metodología, bueno, hay una metodología. La metodología se propone que van diez nombres al Senado. El Senado es el que escoge al final de cuentas. Donde tiene mayoría morena. Sí, y nomás vamos un poco viendo a esta parte de lo que está pasando ahorita. Este sería como una, y lo voy a poner así porque así lo comentaban ayer las personas de las diferentes organizaciones. Tenemos que estar, ahorita no tenemos ni A ni B. Tenemos varios meses que no tenemos... Sí, no hay nada. O sea, no hay nada. Y esto va a ir transitando de ser una PGR por decir a una fiscalía. Y no ganan una. O sea, no ganan una. La del Vestet, del otro día. O sea, pero decir, no gana una la PGR, ¿no? A ver, voy a voltear a ver a quién. Ah, la PGR. Sí, 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 no, no, no. Y no ganan una. No, se acaban de ganar una por 53%. No, 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 la PGR no gana una, ¿no? No, pues bueno, eso es parte de lo que... O sea, ese es parte del problema que tenemos. Está Céfala, hay un encargado. El encargado va a decir, bueno, pues en dónde me la aviento y cómo me la aviento y qué hago, cómo le hago. Tengo o no... O sea, debe de ser muy difícil estar ahí. Es como decir, cuídame el changarro mientras yo vengo. Y dices tú, ¿cuánto te vas a tardar? Y así está el pobre, ¿no? A ver, pero... Pero fíjate, porque ahorita lo ligo a lo que estaba ahorita antes de entrar contigo, estaban los... Estabas haciendo el reporte del foro de ayer en Torreón. Imagínate cómo está la gente que está procurando, buscando que se dé justicia en este país, cuando hay un encargado que tiene una bomba de tiempo enfrente de sí y no sabe ni qué hacer, ¿no? Por cierto, ¿detectan Tatiana Cloutier que ya se fue el gobierno de Peña Nieto? Yo creo que quien no se ha dado cuenta que hace mucho, digo, tristemente, pero el mandato lo tiene él. Las quincenas siguen cayendo en los cheques de ellos. La tarea sigue siendo irresponsablemente, o sea, para mí el Congreso pasado o el Congreso que aprobó esto de la transición tan larga, porque para la siguiente va a ser más corta, si ya la ibas a hacer, hazla bien. O sea, me refiero, aviéntate las dos. La transición es muy larga, es muy tediosa en términos de... Se ve que a ustedes ya les urge llegar y a aquellos ya se quieren ir, pero pues no se puede. Te voy a decir con la urgencia, y para mí Andrés Manuel ha sido como que trae mucha prisa y lo entendí el otro día que expresaba. Decía, no quiero perder el ímpetu. Y no es lo mismo cuando tú ya traes todo preparado, llega el día primero y ya llegas a ejecutar, aquí no se puede decir ya mucho, ¿verdad? Llegas a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque de otra manera normalmente llegas y tienes más o menos tres, cuatro, cinco meses para ver qué onda, y de aquí a que empiezas la gente ya te está pidiendo cuentas. Y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel en este momento. Ahora voy al origen, a la primera pregunta. ¿Va a tener López Obrador un fiscal carnal? No carnal, no carnal. Y te digo, si tú le pones bien los puntos y las comas a la propia ley, hablamos de facultades y va a ser como un periodo de transición, así le vamos a llamar, de PGR a fiscalía. Y vamos a ir viendo qué es lo que se va a ir presentando para cuando se tenga que modificar o no el 102. Pero en este momento, donde no tenemos nada, donde si nos esperamos que es primero el huevo y la gallina, nos volvemos a esperar cuánto tiempo más sin nada. La ley está desde el 14. Entonces, creo que necesitamos entrar a hacer algo para poder que la justicia en este país empiece a caminar. Déjate cuento que cuando recorría en campaña con Andrés Manuel el país, de lo que nos daban y la gente, las peticiones que te dan, y creo que esto viene a acelerar el proceso a partir de su visita a Juárez, la mayoría, yo creo que el 60% de las peticiones tienen que ver con algo con la justicia. Y de diferentes niveles, no se la quiero cargar a la federal, pero desde el despojo, desde que me quitaron. No necesariamente impunidad, sino en otros términos, algún proceso que no está resuelto. ¿Y por qué? Por la burocracia misma, por la falta de esto. Entonces, creo que el Poder Judicial a todos los niveles tiene que hacer una mirada hacia sí mismos y decir qué hacemos. Sí es importante el nombre, ¿no? ¿Quién va a ser el futuro titular de la Fiscalía o IPGR? Sí es importante, ¿no? Sí es importante, pero ahorita, si nos ponemos en el nombre, no vamos a hacer la chamba, porque vamos a estar pensando en hacer un traje a la medida al nombre. Es una buena señal que López Obrador, el futuro presidente, esté empujando a gente suya para que ocupe ese lugar, cuando un poco la mejor práctica internacional, lo que buena parte de la opinión pública y la sociedad quiere, es un fiscal autónomo, alguien que no responda al presidente. Te voy a decir, y me regreso otra vez a la Ciudad de México, cuando gobernó la Ciudad de México, hubo una propuesta de él y te pueden decir, y los hechos están y hablan por sí mismos, que no fue carnal. Y me regreso otra vez a la parte esta, en donde, y tendríamos que entrar ya mucho más a detalle, Carlos, porque es, tienes cómo está diseñada, y esta para mí, ¿eh? Yo te digo, antes de yo estar aquí, yo lo estábamos trabajando en Nuevo León, y siempre he contado la historia de lo que nos pasó en Nuevo León. En Nuevo León se cuidaron mucho las formas de que no fuera un carnal, y, pobres, porque los que me van a oír ahorita que están en el puesto van a pensar que es algo contra ellos y no. Pero te voy a decir, se buscó que la, la, que, la, se hizo un comité ciudadano para que el comité eligiera otro comité para que el comité ese le propusiera al Congreso, y que con eso iban a llegar ya los vírgenes de las vírgenes, ¿no? Y resulta que el comité ciudadano que se hace, que fueron seis más o menos, este, eligió un comité, y el otro comité, y este otro comité ciudadano que se elige, viene con muchas figuras, o con muchas personas, muy honorables todas ellas, pero que vienen de los mismos grupos que son del otro, entonces el comité eligió a su propio comité, y luego ya vienen las propuestas, pasó mucha gente por la mesa, y los que terminaron ahorita, los tres que están, son gente que ha estado toda la vida en el Poder Judicial, no quiero decir con esto ni buenos ni malos, pero no han sido nada extraordinarios, algunos de ellos, este, es más de lo mismo, pero como escogiste en el método la pureza de la pureza, según tú los filtraste y pasaron por la cámara hiperbárica y los viste transparente y no sé qué tanta cosa, resulta que ya van a ser muy buenos, no lo sé, lo que sí te digo es que en su vida, como en el Poder Judicial, ninguno de ellos hizo nada extraordinario, y nada que tuviéramos mucho que aplaudirle a la sociedad, entonces, no nos fijemos aquí, sí importa el quién, cuando el quién es malo, pero el proceso mismo a veces te criba cosas, y no necesariamente tiene que salir lo que quieres. ¿Cómo va a estar este asunto de los 20 profesionales que van a cuidar a López Obrador, médicos, ingenieros, sin armas, en lugar del Estado Mayor Presidencial, quienes nos van a cuidar? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, son, este, están buscando, si tú recordarás, no van a ser como las gacelas, te acordarás tú cuando las gacelas, ¿sí? Estás hablando de personas profesionistas que estén capacitados en lo que viene siendo defensa personal y que estén grandotes, o sea, y que puedan tener una función doble, una parte como cuidar y la otra parte que tiene que ver con el ser, en las cercanías estas que se dan, tú te acordarás, los mítines que lo aplastan y todo lo demás, es como, si normalmente tú tienes la policía, guaruras o como le queramos llamar la gente de inteligencia preparada para poderte quitar a la gente de encima, tienen como una preparación de otro tipo y aquí pueden tener una combinación, alguien que esté entrenado para cuidarte físicamente, pero también cuidarte, poder recibir peticiones, poder recibir o tener trato con la gente, muchas veces quitan a alguien, estas son cosas que a Andrés Manuel de plano no le gustan, cuando, digo, me ha tocado venir en el carro y que no salía el carro porque estaba toda la gente ahí, si el chofer le aceleraba un poquito más de lo que debía porque había que salir, o sea, es muy, muy, muy cuidadoso de que quien te vino a ver, de que quien está ahí presente o lo que sea, tenga que ser atendido como tal y esto siendo candidato, imagínate ahora siendo presidente, electo y más siendo presidente, las formas para él son importantísimas, entonces tendrán una capacitación especial pero que tengan profesionalmente la posibilidad de atender una emergencia. O sea, tiene que tener una carrera. Sí. En esa grandotes. Sí. O grandotas también. Grandotas también, sí. Ya vimos unas. ¿De dónde las van a sacar? ¿De dónde van a sacar estas personas? Pues yo creo que van a ir a Sonora y a Chihuahua. No, 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 hay muchos, ¿sí? Pero, pero, o sea, si los van a sacar de corporaciones policíacas, van a abrir una convocatoria a la ciudadanía, ¿usted quiere ser...? No, 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 aquí te digo... ¿Escolta Andrés Manuel Formas aquí? No, hay gente, no, hay gente que de alguna manera ha estado en el, voy a poner en el círculo ya por tiempo ayudando lo que sea y que, pues, le vas viendo el ojo y los vas a entrenar. O sea, ya los medio conocen. Algunos sí. ¿Y les van a poner exámenes de control de confianza o algo así o eso ahora sí que a corazón? Ahí sí no me pidas tanto porque no sé, ayer estuve con quien va a liderear este, o sea, ayer conocí a la persona que va a liderear este... ¿Quién es? Ay, te lo puedo describir pero no me sé el nombre. Ah, bueno, pues... Ayer lo conocí, ayer lo conocí. ¿De dónde es? De aquí, yo iba entrando ayer a la casa de Chihuahua, él iba saliendo, platicamos y tuvimos esta conversación sobre lo que te estoy compartiendo en estos momentos. ¿Y de dónde viene? ¿Qué trayectoria tiene? Yo también le pregunté que si era, le dije, ¿vienes del mundo policíaco, vienes qué? Me dijo no y el mismo modelo de trabajo propiamente tiene otro espíritu para esta parte que te digo que Andrés Manuel es súper cuidadoso en esto de que no... A ver, estamos en un país súper violento, en un país en donde más de uno puede querer desestabilizar y hacer una canallada. ¿No tendría que cuidarse más? O sea, ¿basta con esto con 20 profesionistas alrededor de él, recibiendo las peticiones de la gente, procurando que no se le acerquen demasiado? ¿Basta con esto? Híjole, para mí, yo iría un poquito más allá, ¿sí? Y no sé si el más allá se va a dar de una manera más discreta, no lo sé. ¿Sí? La casa de Chihuahua ha ido tomando forma en términos... Y cuando digo forma, en términos de que ya tienes una seguridad distinta, muy cuidada, muy delicada, muy cuidadosa de que no sea esta parte de separación de la figura de... Sí, como aislamiento, ¿no? De que no quiere decir, ahí está el presidente y nadie se le puede acercar, ¿no? Y creo que hay que tener una combinación de estas cosas, en donde tengas la discreción propiamente, pero también tengas esta parte donde no tienes un presidente secuestrado, que es el que hemos tenido en los últimos años en este país, y que no tiene idea de lo que le pasa al país. Uno de los temas polémicos, ¿qué pasó por la cabeza de Tatiana Cloutier cuando escuchó? Y el nuevo director de la CFE va a ser Manuel Bartlett. La verdad, fíjate, voy a decir, digo, este, este... Lo escuché como un nombramiento más, no le pongo la... O sea, la carga, por decir así, no cargo lo que no me toca cargar, ¿sí? Yo hice La Paz hace mucho tiempo con muchas cosas y dije yo, pues ya está grande, fue mi pensamiento. Y ya, así el primero. Desde el punto de vista de Tatiana Cloutier, ¿tuvo que ver algo de Manuel Bartlett en la desaparición de Manuel Cloutier? ¿Me maquilló? Te platico un poco y me voy a la historia atrás, este, híjole que son más o menos de 89, ¿sí? Este, muy al principio, y te lo pongo de esta manera, muy al principio, nosotros hicimos o trabajamos en buscar qué había pasado, este, Le terqueamos en el tema, mi mamá nunca estuvo de acuerdo en eso, este, de que buscáramos, dijo mi mamá, yo ya perdí a alguien familiar, ya no le quiero entrar al tema, este, y fue súper difícil encontrar cosas. O sea, no quería que la mamá que le fuera a pasar algo a ustedes, ¿no? Pues yo me imagino, y estábamos más o menos chicos. ¿Cuántos son ustedes? Somos 10. 10. Sí. Ajá. ¿Quiénes están en la palestra pública? Manuel. Manuel Rebeca. Bueno, yo, y voy a, sí, tengo una hermana que está casada con, quien fue secretario de Sede Sol, con Felipe Calderón, ¿sí? Este, ella trabajaba con... ¿Quién fue? Lorena. ¿Pero quién era secretario? Heriberto Félix. Ah, Heriberto Félix. Sí. Sí. Sinaloense, ¿no? Sí. Ajá. Este, y te digo, bueno, y en la palestra pública tengo una hermana artista, entonces también... ¿Qué hace? Hace, como le diremos, toma fotografías, las digitaliza. Y las pone en unos, ¿cómo se llaman? En unos como acrílicos y te hace cosas, hace cosas muy locas y muy padres. Bueno, pero entonces los hermanos dicen, vamos a entrarle, vamos a ver qué pasó con papá. Sí, porque estaban unos muy chicos y te digo, se hicieron algunas investigaciones y luego ya como que el tema se quedó de lado. Tiempo después se volvió a querer hacer algo al respecto y la verdad es que, y te lo digo yo ya como un proceso, que yo ya sin saber que Andrés Manuel nos iba a llevar esta parte, pasó mucho tiempo, llega Vicente Fox y fue como cuando le volvimos a dar una entrada, una escarbada a esto, pensando que habiendo alguien que decía, bueno, es posible... Y aparte era empresario, o sea, tenía un poco la misma carrera que tu papá, ¿no? Eso pensamos. Entonces, que iba a poder pasar algo, no pasó y te digo es... ¿Con qué idea se quedó Tatiana Cloutier? Yo al principio te digo... Porque Manuel, por ejemplo, decía el otro día, él es el responsable de la muerte de mi padre. Yo te digo, decirlo así es tener muchos elementos en la mano, yo no desmiento a Manuel ni no, él tendrá algunos elementos, yo que te digo es... Y estas son las preguntas que yo siempre me hago, ¿no? Porque me gusta más, cuando no tengo los pelos de la burra en la mano, me gusta más hacer preguntas y que la gente se resuelva, ¿sí? ¿Quién se benefició con esto? Y a partir de cómo, ¿quién se benefició? Y hay que buscar muchos hilos, ¿no? Este, sería para mí súper irresponsable señalar el dedo con alguien, ¿sí? Y este, también hay muertos que a lo mejor pudieron haber sido los del proceso y hay que ver, este, quién estaba dónde, ¿no? ¿Estás en paz con Bartlett? Te digo, no lo invitaría a mi casa a cenar, pero tampoco tengo ningún asunto con él, ¿no? ¿Qué pasó con este fideicomiso de los sismos de Morena? Ahí, revisando y después de ver la investigación del INE y lo que presentó Ciro Murayama, el consejero del INE, diciendo, pues a ver, recolectaron dinero, quién sabe dónde salió el dinero, lo depositaron en los bancos, presentó videos en donde las mismas personas iban y sacaban lana, exactamente lo mismo formaditos, o sea, una operación. ¿Hay cosas sucias ahí? Porque todavía no lo resuelve el tribunal. Te voy a decir, yo no creo que haya cosas sucias, te digo, este, y puede ser cosas que los procedimientos de aquí habría que preguntarle muy bien, creo que Pedro Miguel, y bueno, me voy a ir a como a campaña, me voy a regresar a la campaña, porque, sí, si tú recordarás, salió este tema dos veces en la campaña, ¿sí? Y la, y... Pero salió por ahí, ¿no? No, no, no. Y la campaña, y la campaña. No, 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 no. O sea, la investigación del INE está muy robusta. No, 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 está muy robusta y no. Y ahí voy a esta parte, ¿no? Una cosa es, sí, hay cosas como hilos pendientes que pudiera uno pensar, decir, híjole, esta parte que dices, hubo gente haciendo cola para depositar, etcétera, etcétera. Y otra parte es si el dinero se utilizó en lo que dicen que se utilizó o el dinero llegó a fin del propósito. El dinero llegó al fin del propósito, que era ayudar a las víctimas, a la gente que había tenido el problema cuando cayeron, cuando vino el temblor. La gente tiene nombre, la gente tiene apellido, las firmas están ahí. Pedro Miguel mostró claramente la información y por eso me regresé a la campaña. En la campaña, cuando sale, yo tuve la primera llamada con Pedro Miguel y le dije, cuéntame de esto. Me dio la explicación y me dijo, se hizo un, me dijo, se hizo un fideicomiso, estamos en un grupo y me dio los nombres, ¿no? Padre Solalinde, Paco Ignacio, Laura Esquivel, Jesúsa. Elena Paniatós, que también creo, ¿no? Elena me dijo, hicimos esto. La gente y los propios, propiamente la gente de Morena o a través de Morena, gente simpatizante, se les pidió que cooperaran y dieran donativos para esto. Hay donativos, y te puedo decir porque me llega todo el día por Facebook, yo doné 100 pesos, le mando mi comprobante de depósito. Entonces, que haya habido hilos sueltos en los cómos puede ser. El dinero está en donde tuvo que llegar, se le entregó a la gente que se le tenía que entregar, la gente ha recibido el beneficio propiamente, que fueron gente que se les dañó sus casas o circunstancias propias de hambre, lo que haya tenido que ser en esos días difíciles, el dinero llegó al feliz término. ¿Qué es lo que habría que pensar aquí? El INE lo que dice es, nosotros lo que vimos es que operadores electorales de Morena se formaron en una sucursal, y luego en otra, y luego en otra, iban circulando, sacaron dinero en efectivo, y hasta ahí no sabemos. Ustedes lo que dicen es, en efecto así fue, pero luego lo llevaron y se lo dieron a los damnificados. Y si tú recuerdas, ahí está Pedro Miguel en la rueda de prensa que dan aquel, no sé, estaba Laura, estaba Pedro Miguel y estaba Jesús, a que yo recuerdo, y tienes las cajas y les estuvieron mostrando la información. Y ahí está la información. Entonces, si hubo hilos sueltos, eso sería una cosa que a mí no me toca determinarlo, yo no estoy metida en el mismo, y la otra es si el dinero llegó al destino final y si el dinero fue utilizado correctamente. El dinero fue utilizado correctamente, de eso no me cabe la menor duda, los beneficiarios tienen el nombre y apellido, y ahí están las cosas. Una causa noble pues, ¿qué hubiera pasado, Tatiana Cloutier, si hubiera sido el gobierno y el PRI quienes estuvieran haciendo esto? Es decir, que saliera el INE y dijera, fíjense que un grupo de operadores electorales del PRI... Te voy a decir y te voy a contestar, me voy a adelantar, ya sé dónde vas y ya sé dónde vas. ¿No es compra de voto? No, 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 es que vuelvo a lo mismo, ¿sí? No estarían ustedes mismos diciendo, ¿cómo es posible que jalaron dinero en efectivo los operadores del PRI? Espérame, vamos a ver aquí, es, ¿en qué momento se dieron las cosas y cuándo se entregó? Esto se entregó, o sea, el sismo se ocurrió en septiembre, hay que ver cuándo se entregó este recurso, dónde estuvo este recurso entregado, y ver las fechas, y en base a eso se hagan los análisis, ¿sí? Y creo que es importante regresarnos, que esto pasó desde septiembre, esto fue el año pasado, y ver en qué momento se estuvieron haciendo las entregas, ¿no? Esto es una parte, y por otro lado... Pero para cóptar voluntades no hay fechas, ¿no? Y los gobiernos no hacen... No, 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 digo no. Lo pongo en calidad de pregunta, ¿eh? En calidad de pregunta. Y te digo aquí, es... Hemos visto barbaridad y media. Te digo aquí, es, si a mí me quieres, o sea, yo te digo, hay que preguntarle a qué le tienes que preguntar, y no seré yo, este, ni quien sea la espada de Mocles. Hay una mea culpa Tatiana diciendo, híjole, esto lo hicimos mal. Pues que me quieres meter en donde lo estoy. No, 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 no. Te digo, este, primero, yo estoy... Pues hay que preguntarles ellos, hay que preguntarles. Yo cuando hablé con Pedro Miguel, me lo odiaba y me hizo la explicación con una libertad que no te puedo contar, o sea, con una libertad donde no hay cola que le pisen, por eso te digo, y por eso me refería a la campaña. ¿Están tranquilos del fallo del tribunal? ¿O creen que les pueda venir una mega multa? Pues la mega multa ya había salido, caray. y 197 millones detenidos o no detenidos en términos de multo no es un griego de lana. ¿Cómo se siente compañía Nieto con la administración? ¿Cómo han visto? A ver, otra vez Carlos, me haces preguntas en plural. No, bueno, es que es súper importante. No, 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 digo, Andrés Manuel ha comentado una y otra vez que ha sido una relación armoniosa en términos de lo que viene ya cuando tienes dos hombres de Estado el de la entrega a la recepción, ellos, ¿no? Si tú me dices cómo me siento yo, pues yo siento desde la perspectiva de donde yo lo miro ahorita, es un presidente saliente que no está haciendo su chamba. Y ya. Que no está haciendo su chamba. Pues, digo, está haciendo su chamba en cuanto a la entrega a recepción. En eso sí, pero si tú me preguntas a mí como una ciudadana común y corriente que espero que esté en las cuentas rindiéndose y que se esté haciendo lo que se tiene que hacer lo puedo poner simplemente, veamos lo que pasa en la casa de Chihuahua. En la casa de Chihuahua, o sea, ahí en las oficinas de Andrés Manuel tú tienes una lista de gente que está yendo al caso que no tiene resuelto. A eso me estoy refiriendo. No, el otro día pasamos una imagen de Tatiana Clutial saliendo diciendo, oiga, vayan con esos señores que también tienen cuatro meses más. Pero no solamente son cuatro meses, ¿sí? No solamente son cuatro meses, Carlos, y yo aquí haría una invitación a ustedes. O sea, son cuatro meses, pero reciben sueldo, ¿sí? Sí, no, no, claro. Y digo, reciben. No, no nos hemos cansado de decir, ¿dónde está el gobierno? No, pero... Se les ve solo en lo del TLC. Ahí sí se ve que están dando. Sí, sí, sí. No más. Pero te digo, si te vas a oficinas, el otro día te puedo decir, en la mañana salí a caminar en donde duermo aquí en México y de regreso pasé por una sala de belleza. Estaba una chica y me dice, yo trabajo en tal dependencia. Me dijo gobernación, para ser más claro. Y me dijo, llegas ahí antes de las 10 de la mañana y no hay quien abra la puerta. ¿Sí? Entonces dices, ¿dónde están? Pues les pagamos. A ver, ¿dónde está la gente? Reclamándoles a ellos. Y a Andrés Manuel le piden cuentas. Oye, cara, espérate, pues el hombre no tenía primero ni la constancia. Ya la tiene, pero entramos a gobernar el primero de diciembre. Y creo que esta es la manera, y a esto es a lo que quiero ir, al futuro. Y cuando hablo al futuro es, si la sociedad no despierta, ya me aventé tu comercial, pero bueno. Bien, bien, bien dicho. Te lo voy a cobrar, ¿no? La sociedad sí despierta a las 6 y media de la mañana, de hecho. Si la sociedad no se pone a actuar en términos de decir, en este camino de lo que hemos hablado nosotros, de que queremos que las cosas cambien, tenemos que jugar dos roles, ¿no? Y como la sociedad tiene que hacer lo propio y el gobierno lo propio. Y la sociedad tiene que hacer vigilancia y acompañamiento. En algunos momentos acompañas, en algunos momentos vigilas. Y en esto tenemos que hacer que las cosas cambien, siendo responsables como individuos. En lo que le ha tocado a Tatiana Cloutier ver, ya cuando se enfrentan a gobierno, dicen, híjole, esto no lo vamos a poder hacer. Híjole, esto lo tenemos que hacer más despacito. Por ejemplo, pienso en el tema de esto que se ha llamado la descentralización. No sacar las secretarías por aquí, por allá, y decir, bueno, a ver, hay derechos laborales de los trabajadores, que no les puedes decir, mañana empieza a chambear en Sonora. Sí, yo creo que hay cosas que a la hora de decir la implementación, no es como la varita, o sea, hay cosas que, si dices, el avión presidencial, pues pones el letrero y se vende. No, dices tú, quitarle los... Aunque ya les dijeron que les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Es un principio, digo, yo ahí les digo pago por ver, ¿no? Si normalmente te cuentan y que no se puede esto y que no... O sea, cuando alguien tiene interés en comprar algo, te ofrece, ¿no? Y entonces, y voy a la parte de las pensiones, estas son cosas muy rápidas, de las pensiones a los expresidentes. Y sí hay cosas que dices, el tiempo tomará. Y también, yo no creo, el gobierno es de seis años, si empiezas a descentralizar una, diste un paso importante el primer año y empiezas a ver qué te tomó como modelo y a lo mejor vas a decidir que si querías descentralizar todas, vas a decir, me voy a alcanzar a hacer cinco, una por año. Y diste el paso hacia lo que quieres ir haciendo. Entonces, sí es una realidad. Ahorita me pongo a pensar en el tema propio de este proceso de los foros que se están haciendo, de los foros escucha. Pues van a salir... Bueno, no van a salir. Han salido muchas cosas y yo me pregunto, vamos a... Y aquí es otra vez, le regreso a la sociedad la pregunta, jamás puedo imaginarme el dolor que viven las familias de quienes han padecido todas estas cosas que han padecido por la violencia y la criminalidad que se ha dado en este país. Pero decir, encontrar un punto para resolver dos, tres casos, me parece muchísimo un gran paso, pero yo no creo que podremos resolver lo que no hicieron en 12 años. todos estos... Vaya. Venga, venga. Pues estos, ¿no? Gracias por venir. Estos te cobraron. Tatiana Cloutier, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Y muy buenas días. A subsecretaria de Gobernación, ¿no? Ahorita en la transición. Ah. ¿Quién sabe que venga después? Pues ahorita les digo yo que... ¿Pero legislador o no? Pues voy a... Tengo que tomar posesión. Ah, ok. Sí, tengo que tomar el primero de septiembre, sí, y luego ya jugaremos a la bolita mágica. Bueno, ya lo estaremos viendo. Gracias por venir. Tatiana Cloutier, vamos al resumen de la media.